El anhelo de México en una Copa del Mundo es verse en unos cuartos de final, será Rusia 2018 el escenario en el que finalmente alcanzará esa instancia. La primera prueba para medir el potencial del tri se dará, ni más ni menos que contra Alemania, el último campeón. La historia en competiciones oficiales entre los dos seleccionados, a partir del Mundial de Argentina 1978, refleja un abrumador dominio alemán, cinco victorias en igual número de partidos. Lo que ocurra al abrir la actividad del Grupo F en el Estadio Luzniki de Moscú podría marcar el rumbo de la expedición mexicana. Durante los últimos meses, los dirigidos por Lu han dejado una estela de dudas. Primero vieron roto un invicto de 22 partidos al perder con Brasil en marzo y luego cayeron con Austria. No fue hasta la semana pasada cuando ganaron por primera vez por 2 a 1 a Arabia Saudí, aficionados de México en el partido ante Alemania, ya media de repente, México puede pescar en río revuelto y vencer a Alemania por primera vez. La última vez que ambas escuadras se midieron en un Mundial fue en los octavos de final de Francia 1998, cuando los mexicanos dejaron escapar una delantera y cayeron 2 a 1. Previamente, Alemania eliminó al trí en penales en México 1986 y lo apaleó 6 a 0 en 1978, los antecedentes más cercanos han sido en la Copa Confederaciones. En la edición del año pasado, los mexicanos sucumbieron 4 a 1 ante una juvenil Alemania en las semifinales. Jugadores de México durante el entrenamiento en la cancha, AF. Salineaciones del partido Almenia-México Los jugadores salen a la cancha, 6 escucha el himno de Alemania Se escucha el himno de México Inicia el partido 1 Primera llegada de México Chuchsky dispara pero la defensa manda a tiro de esquina, 2 Remate después del tiro de esquina que es controlado por Neuer 3 Alemania manda un aviso Werner saca disparo apenas a un costado de la portería de Ochoa 6 Disparo de Hummels que sale sin fuerza A las manos de Ochoa 7 Falta sobre Carlos Vela Tiro libre para México a las afueras del área 8 La Jun cobra el tiro libre por encima de la portería de Neuer 10 Disparo de Herrera que es detenido por Neuer 11 Llegada de Alemania Kimmich manda centro que termina en las manos de Ochoa 12 Mano de Toni Kroos Balón parado para México 13 Remate de Moreno que termina en las manos de Neuer 15 Centro de Kimmich que Salfedo manda a tiro de esquina Tiro de esquina cobrado atrás con disparo que termina en las manos de Ochoa 16 Disparo de Toni Kroos que se va desviado de la portería de Ochoa 17 Chicharito tuvo la primera oportunidad dentro del área pero no sacó el disparo 19 Disparo de Werner que termina en las manos de Ochoa 20 Falta en el medio campo sobre Herrera Balón parado para México México 21 Disparo de Kroos que termina en las manos de Ochoa 23 Falta sobre Herrera en el medio campo Balón parado para México 25 Falta de Moreno sobre Kroos Balón parado para Alemania 26 Contragolpe de México que termina con disparo de la Jum Por encima de la portería de Neuer 28 Falta en el medio campo sobre Herrera Balón parado para México Disparo de la Jum Que termina en las manos de Neuer 30 Falta en el medio campo en favor de Alemania 33 Balón filtrado de vela para la Jum Que le queda apenas larga 34 Goyachaki Lozano entra por el costado derecho Y manda el balón al fondo de la red 36 Falta en el medio campo en favor de Alemania 37 Falta sobre Kimmich Tiro libre peligroso para Alemania 38 Disparo que termina en el travesaño después de una desviada De Ochoa 40 Tarjeta amarilla para Moreno de México por hacer tiempo 41 Centro de Boateng Que se va de largo Saque de meta para México 42 Centro de guardado Que se va por la línea de fondo Saque de meta para Alemania 44 Disparo de Carlos Vela Que se va apenas por un costado de la portería de Neuer 45 Tiempo cumplido Se agrega un minuto 45 1 Se termina el primer tiempo México vence 1 a 0 a Alemania Inicia el segundo tiempo 47 27 Disparo de Platenhardt Que termina en las manos de Ochoa 50 Falta en el medio campo sobre Chicharito Hernández Balón para México 52 Disparo de Kimmich Que se va muy por encima de la portería de Ochoa 54 Disparo de Draxler Que es desviado a tiro de esquina por Salcedo 55 Falta en el medio campo de Chucky sobre Kimmich Balón parado para Alemania 56 Disparo de Guardado Que se va por encima de la portería de Neuer 57 Fuera de lugar de Alemania 58 Cambio de México Sale Carlos Vela Entra Edson Álvarez 60 Cambio de Alemania Sale Sammy Kedira Entra Marzo Reus 61 Falta en el medio campo sobre Ochoa Balón parado para Alemania 64 Centro de Boateng Que es rematado por Kimmich Balón apenas por encima de la portería de Ochoa 65 Cambio de México Sale Irvin Chucky Lozano Entra Raúl Jiménez 66 Disparo de Draxler Que es desviado por la defensa que se va a tiro de esquina Centro que es rematado por Draxler y se va por encima de la portería de Ochoa 67 Tiro de esquina para Alemania por el lado derecho 69 Contragolpe de México que termina en falta de Chicharito 70 Disparo de Marco Reus que sale desviado de la portería de Ochoa 73 Cambio de México Sale Andrés Guardado Entra Rafael Márquez 75 Disparo de media distancia de Toni Kroos que se va por un lado de la portería de Ochoa 76 Disparo de Draxler que es desviado a tiro de esquina 77 Contragolpe de México que termina en disparo de la Jum por encima de la portería de Neuer 78 Cambio de Alemania Sale Marvin Platenhardt Entra Mario Gómez 81 Contragolpe de México que termina en disparo de la Jum por un costado de la portería 82 Falta sobre Herrera Tarjeta amarilla para Thomas Müller de Alemania 83 Disparo de Kroos que controla Ochoa en el fondo 84 Tarjeta amarilla para Mats Hummels por una entrada sobre Álvarez 85 Cambio de Alemania sale Timo Werner Entra Julian Brandt 87 Perdona Alemania Mario Gómez remata frente a la portería y manda el balón muy desviado de la portería de Ochoa 88 Disparo de Brandt que pega en el porte y se va afuera 89 Tarjeta amarilla para Héctor Herrera 90 Disparo de Brandt que termina en las manos de Ochoa Se agrega en 3 minutos 91 Pelota filtrada de Kroos que termina en las manos de Ochoa 92 Tiro de esquina para Alemania por el lado izquierdo 93 Se termina el partido México hace la hombrada y vence 1 a 0 a Alemania en su debut en el Mundial de Rusia En esta nota Fútbol Mundial de Rusia 2018 Rusia 2018 Alemania Selección Mexicana